Hola mis niños de primer grado de la unidad educativa generalísima Francisco de Miranda. En el día de hoy tengo la oportunidad de conversar sobre esquema corporal tema número 2. Esquema corporal. El cuerpo está formado por tres partes. Veamos. Cabeza, tronco y extremidades. Realizo las siguientes actividades. Uno mediante líneas según corresponda. Veamos en la imagen A. ¿Qué está haciendo el niño? Está pintando. ¿Y qué parte de nuestro cuerpo está utilizando? Las manos. Veamos en la imagen B. ¿Qué está haciendo la niña? Está caminando. ¿Y qué parte de nuestro cuerpo está utilizando? Las piernas. Ordeno las letras. Descubro algunas actividades que puedo hacer con mi cuerpo. Luego las escribo. La primera palabra está desordenada que es modrir y es dormir. La segunda es hormer y es comer. Muchas gracias por su atención. Se despide la maestra. Adiós.